Música Oye Marucha, hacer unas albondiguitas es una cosa sencilla. Y rápido. Y yo creo que a todo el mundo le gusta. Y tú sabes a quién le gusta, sirven para picadera, pero sirven para comer para los niños. A los muchachitos, a los niños todo le gusta. Y si tú haces, mira también, eso me dio una ideita. A veces yo hago los hamburguesas, las hamburguesas, yo las hago en mi casa. Agarro a sí mismo y las aplasto un poquito más. Ah bueno, que quede como si fuera un hamburguito. Un hamburguito, un hamburguito. Eso también podría ser, eso también podría ser. Y hasta lo puede poner con un pancito y en un cachucito y queda rico. Y entonces ahora te voy a recordar. Pero ¿qué le pusimos a esto? Te voy a recordar porque yo te pruebo. Que tú no sabes. Vamos a ver. A que tú no sabes. Carne. Sí, ¿cuánto? Carne. Una libra. Ah, no sé, problema tú. Una libra. Tenía polvo de pan molido. Media taza. Tenía. Pero le puse un poquito más hasta que, acuérdate que. Hasta que no se le pegara en la manita. Exacto, pero que no quedara tampoco demasiado como el pan. No, porque después queda duro. Tenía un huevo batido. Sí. Sal, pimienta. Sal, sal, media cucharadita, pimienta, un cuarto. Y tenía también cachú. Y leche. Un cuarto taza de cachú y leche, media taza. Entonces, ahora, acuérdense que dijimos que esto era, es, albondiguitas selladas con cebolla y tocineta. Entonces, ¿cómo vamos a preparar lo de la cebolla? Mira, mira Maruchi. Yo voy a coger. Y lo que, ¿puedo ir haciendo albondiguitas? Sí, cómo no. Ok. La cosa es que me gustaría. Mano limpia otra vez. Mira, mira Maruchi. Yo voy a quitar las dos, las dos tapitas de la cebolla. Ajá. Entonces, voy a hacer aquí una incisión, como hasta el medio, mira. Ay, me pasé. Y le voy a quitar, le voy a quitar la primera capa para dejar mi cebolla bien pelada. Ahorita ha comenzado, comienza ya a llorar, espérate. Yo no voy a llorar, si lloro es por otra cosa. No, yo no sé. Tú sabes que yo aprovecho. Tú sabes que yo aprovecho. Mira, mira qué elegancia. Óyeme Maruchi, tú sabes que una vez pasó una cosa muy graciosa con eso de la lloradera. Mira, yo estaba en una funeraria. ¿Y llevaste la cebolla? No, no llevé ni una cebolla. Pero, se había muerto alguien que era una persona muy joven. Ajá. Y la verdad que era un caso triste, ¿verdad? Ajá. Pero yo lloraba con jipido. Y se paraba una prima mía, Marta, y me dice, pues yo no sabía que tú lo querías tanto. Y era con tanto cariño. No, yo estoy llorando de otra cosa y estoy aprovechando. Ay, es verdad, hay que aprovechar las lágrimas. Mira. Porque después de todo no es tan bueno llorar. Mira Maruchi. Se tupe uno, le da dolor de olor. Le hice la, lo pelé, ¿verdad? Ajá. Y le hice la incisión hasta la mitad. Me pasé un poquito, pero fue así. Ajá. Entonces, vamos a hacer unos aros como gorditos, ¿tú ves? Ajá. Como así. Y yo creo que todavía puedo coger otro. Un poquito más gordito, ¿no? Exacto. Vamos a ver. Entonces, yo voy sacando mis aros, ¿tú ves? Fíjate. Ok. Ah, como si fueran los aros para tú freír, es lo que parece. Mira, 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 mira. ¿Tú ves? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos, mira, esta está bonita. Voy a hacer una más chiquita. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, fíjate, voy a meter mitos y mira, ¿tú ves? Entonces, en esto, vamos a ponerle los, los, los aritos de cebolla. Ajá. Ok. Ah, pues yo lo voy a hacer de ese tamaño, no tan grande. Mira, pero mira, eso está bien así. Perfecto. Eso está bien así. Perfecto. Entonces, voy a seguir sacando aritos. Este está como medio grandecito. Me gustan como así, como que queden. Ahí ponte esa, que está más chiquita. Esa está chiquita. Yo creo que, mira, ¿tú ves? Y voy a coger tocineta y voy a cortar en tres, como en, déjame ver. ¿Cómo cuántas albóndigas salen de una? ¿Eh? Nos van a salir como dos albóndigas de una libra. Voy a poner tocineta aquí. Ajá. Espérate que no vi, no vi. Mira, yo creo que dos, me falta otra. ¿O no la envuelve? Sí. Mira, voy a ver. Ahora mismo. Ay, mi madre, eso se va a quedar bueno, porque como dijimos ahorita, todo lo que tiene tocineta está arreglado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y cachú? Sí. Ok. Mírala ahí, mírala aquí. Todo está arreglado. Una tocineta y voy a coger un palillo y lo voy a ir, lo voy a poner para que no se separe. Mira. Ok. Y si la tocineta, ¿tú la cortaste? Sí, la corté. Y si tú la pones entera y la giras hacia adelante. Vamos a ver. Mira, vamos a ir poniéndolo en esta parrillita, tú ves, esa bolita. Ok. Ok. Y entonces voy a seguir haciendo. Déjame ver si hago una entera. Ay, pero esto huele rico ya. Mira, aquí tengo una. Una, puse esta una entera. Una. Y otra cruzando, la voy a ver. Déjame ver, espérate. Y voy a coger otra. Está quedando muy grande. Vamos a ver. Es que yo creo que si la hacemos un poquito más chiquita. Se caben dos. Me caben dos. Ah, bueno, pero voy a hacer más chiquita. No, pero está bien. Está bien. Mira. Mira, Marucci. Y aquí ya yo te... Esto tiene que saber bien bueno, ¿eh? Cómo no, ya te dijimos. Ya, Alex y yo te dijimos todo lo que tenga. Mira, mira, mira otra aquí. Otra. Oye, salió un poquito grande esa. Pero eso es una comida. Exactamente. Y uno pone un arroyo y una bichuela con eso. Ay, eso está buenísimo. Bueno. Ay, mi madre. Eso se va a quedar bien. Bueno. Bueno, aquí tengo otra. Y vamos a ver aquí qué hacemos. Y vuelvo y lo cubro por aquí. Espérate que esta la hice muy grande. Como... ¿Eh? Yo no peleo contigo, Marucci. Ay, oíste. ¿Tú crees que yo soy sorda? Yo se lo dije. Yo se lo dije. Bajito. A la cámara. Ajá, bajito. Pero tú sabes que yo te oigo a ti. Mira, aquí. Que yo conozco ya al ciego, al cojo ha contado. Mira. Oye. ¿Cuál es la más grande? Esa. Esa. Mira, mira. Aquí vamos a poner otra tocinita. Usted sabe por qué lo estoy poniendo en la parrilla. Porque cuando lo meten en el horno, la grasa va a caer abajo. Entonces, le tenemos que poner la otra parrilla, la... ¿Cómo se llama? El sartén ese que trae el horno. Eso ahí es que la vamos a poner. Ajá. Lo que pasa es que está tan caliente ya porque yo tengo el horno a 425. Se tiene que poner. Sí. A 425. Déjame yo coger, déjame ver si consigo otro horno. Voy a ponerla un poquito más pequeña, auténtica. ¿Te parece? Bueno, si tú quieres. Mira como así. Mira. Mira la aquí. Además, hasta yo tengo que coger práctica bien. O sea, esto, usted poco a poco, o sea, usted le va cogiendo la práctica. Pero está muy rico eso. Tú me voy a ir abriendo. La tocinita huele. ¿Puedo oler? Pero huele, Magia. ¿Tú tienes nariz? No, lo que pasa es que me dicen que no se puede poner la mano, que no se puede oler, que no se puede oler. Y entonces no quiero lío. Mira, aquí hay más aritos ya. Mira. Mira, aquí hay otro. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Mira, esa. Ok. Y así sucesivamente vamos haciendo nuestras albondiguitas selladas con cebolla y con tocinita. Mira, aquí tengo esto. Mira, esa chiquita. Lo importante es que más o menos tenga la misma tamaño, Hortensia, para el tema del caliente en el horno. Exacto, exactamente. Porque si nos podemos hacer una grande y una chiquita, la chiquita obviamente va a estar primero que la grande. Sí. Entonces, y lo importante es que se me sellen. ¿Tú ves? Ah, sí. Ay, yo hacía antes un albondigón. Sí. Y al albondigón le ponía por arriba la tocinita y de verdad se sellaba cuando se cocinaba. Exactamente. Y quedaba como la parte de afuera. Mira, aquí tenemos. Vamos a poner esto por este lado para que tú sigas trabajando y que vayan viendo cómo se va haciendo esto. Yo estoy terminando ya. Vamos a hacer las que podamos. Ahora, mira esta chiquitica. Yo te puse una chiquita. Mira. Y aquí hay otra chiquita. Si se la hace más chiquita, pues entonces va a tener más albondiguita. Sí. Ok. Entonces, vamos poniendo la tocineta. Mira esta chiquita. Déjame, déjame quitarle. Alex, ¿a ti te gusta la tocineta? Todo con tocineta. Claro. ¿Eh? No oyes que dice que todo lo que tiene tocineta a él le encanta. Hasta los cereales con tocineta. ¿Qué? ¿Qué? Álvaro. ¿Qué es lo que me dijeron que había un helado de tocineta? ¿Cómo va a ser? Yo no lo he probado, ¿no? Eso. Sí, me dijeron que había un helado de tocineta. Ok. No comió nada de eso. Ay, como hay un helado, un helado que no ha comido nada de eso. Maruchi. Maruchi. Dime, mi vida querida, cuéntame. ¿Cómo está la gente en la calle con el programa de nosotros? ¿Eh? ¿Cómo está la gente? Ah, jajaja. ¿Qué? ¿Cómo me dicen? Sí. Me dicen, ay, Mayra, pero qué bien. Qué programa tan chulo. ¿Te dicen? Yo, pero háblame de Hortensia. ¿De quién? ¿Qué? Ay, mentira, mentira, mentira. Yo voy a decir, no, esa es tu versión, yo voy a dar la mía. Al contrario, al contrario, todo el mundo, la verdad es que me dice, te para. Mira, ¿usted me puede decir cómo compro el perejil? ¿Usted me puede decir de dónde, qué harina fue que usted usó para hacer la jala venezolana? Eso es así. El kip que ustedes hicieron, mira, ese kip, ese kip, donde quiera quedamos tenemos que ir a comer el trigo a la gente. Todavía, sí. Llevarle el trigo, lo que nos parece a nosotros fenomenal. A mí, cada vez que me dicen que me ven, yo me siento tan contenta. Tú sabes una cosa, tú sabes una cosa, que desde que estamos en este programa, ir al supermercado, para mí es otra cosa ahora. Al supermercado y a la iglesia, sobre todo. Y a la iglesia, no. Porque es como tú encontrarte con una familia grande. Y si tú vas a un bingo benéfico, ya tú sabes lo que es el bingo benéfico. Ahí te encuentras todo el mundo que te ve, que ve Televida, que es de verdad, queremos que nos vean, que sepan que trabajamos para los valores. Con mucho cariño. Con cariño, queriendo transmitir siempre lo que es la familia, lo que es una cocina en su casa. Eso es la idea. Sí, que no es que seamos las grandes cocineras, ni que seamos los chefs. No, a mí la comida me sale buena, eso sí. A mí me dicen, pero tú no cocinas nada. Y yo, señores, yo soy la asistente de Hortensia. Dicen que tú eres la sal de la tierra. Yo soy la asistente de Hortensia. Sin Hortensia, yo no soy nada. Ni yo sin ti. Ay, ya tú sabes. Bueno, pues ya tú sabes. Entonces, ni tú sin mí, ni yo sé. Es una canción. Volvemos ahora en lo que Hortensia sigue haciendo su cocina. Albóndigas. Y ya yo terminé con mis albóndigas. Ya yo terminé mi tarea. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!